Algunos carabineros que trabajan en el sector del barrio Meix fiscalizan a locatarios y ciudadanos chinos y cuando los sorprenden cometiendo algún tipo de infracción les solicitan dinero para café. Una frase que podía sonar inocente, cotidiana e inofensiva plata para un café pero que detrás escondía la petición de Coimas por parte de funcionarios de carabineros a comerciantes chinos del barrio Meix. Desde controles de identidad sin registro hasta cohechos son parte de los delitos que se les imputa a 12 ahora exfuncionarios policiales pasaron de usar su uniforme verde oliva a tener sus manos esposadas y ser tildados como delincuentes por su propia institución. Se produjo la detención de todos estos carabineros y en la tarde ya se está tramitando la baja de estos delincuentes. Uno a uno los nueve hechos en los que se les vinculan fueron relatados pero pausan el 6, el imputado no está en la sala. Este hecho, su señoría, es el que corresponde a la fiscalización. Eh, fiscal, lo que pasa es que no habíamos hecho 6 porque se parece que omitieron ustedes que es el del comisario que falta. Sí, tiene toda la rosa mexicana. Sería el 7. Sí, verdad, este corresponde al subteniente Guerra quien no fue detenido. El Ministerio Público se refiere al subteniente Elías Guerra Vergara oficial de la segunda comisaría de Santiago y el único prófugo por este caso. Cumplo con informar de que los mejores esfuerzos de carabineros de Chile están siendo desplegados según se nos ha transmitido para poder hacer efectiva esa detención. Hurto simple y cohecho son los delitos que se le asocian. Fue el 21 de junio del 2023 que el subteniente Guerra fiscalizó un vehículo frente al centro de justicia. Posterior a eso, quien conducía aseguró que le faltaba dinero. Fui a revisar y no encontraba el bolsito. Lo encontré bajo el asiento del conductor. Estaba abierto y sin el millón de pesos. Estos registros corresponden a dicha fiscalización. Ojo con su manga del brazo izquierdo. Ahí sería donde escondía el millón de pesos. Fue encarado y volvió a revisar el auto. Todo esto consta en declaraciones que están en manos de la Fiscalía. Intervino en la revisión del vehículo y luego de eso aparecieron 800 mil pesos. En consecuencia, que ya habían revisado el móvil en varias ocasiones frente a los carabineros y no habían encontrado nada, suponiendo que él los colocó en ese lugar de vuelta. Jamás encontraron los otros 200 mil pesos. Este es uno de los delitos denunciados. Estos registros corresponden a un control de identidad a dos ciudadanos chinos. El motivo, caminar bajo los efectos del alcohol en la vía pública. Comenzaron a registrarle sus vestimentas y uno de los carabineros le solicitó 500 mil pesos. Ante su negativa, ante la negativa en el fondo de la víctima que estaba siendo registrado, el funcionario de carabineros le habría hecho un gesto con las manos haciendo referencia a que lo iba a tomar detenido. A cargo del procedimiento, el subteniente Elías Guerra, quien junto a otros cinco funcionarios policiales llegó en el carro hasta la calle Vascuñán-Guerrero con Toesca. El día de los hechos, esta patrulla eco debía cumplir funciones en el barrio Franklin, no donde se encontraban ellos cumpliendo y donde practicaron este control. Quien confirmó que él era uno de los carabineros del video y remitió tres fotografías de las cédulas de identidad de los tres ciudadanos de nacionalidad china que habían fiscalizado. Sin embargo, el subteniente no dejó ningún registro del procedimiento hasta que este video se viralizó en redes sociales. Y no dan cuenta sino hasta que son alertados por esta denuncia que comenzó a circular por redes sociales. Ahí se alertan y comienzan, ¿no es cierto?, a efectuar estas enmendaduras y efectuar estos registros policiales. Su paradero hasta ahora es desconocido. Se sabe que uno de los puntos de interés es la región de Valparaíso. Mientras este lunes, cinco de sus compañeros ya detenidos quedaron en prisión preventiva.